¡Vámonos con los temas económicos y financieros! Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Buenos días. Los mercados bursátiles y financieros optimistas a la espera justo de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. La última del año, por cierto, donde está ampliamente descontado que sólo subiría medio punto porcentual, rompiendo así la racha de tres alzas consecutivas agresivas. Esto no se veía desde hace varios años, Mario, esta situación del incremento tan fuerte de las tasas en Estados Unidos, pero bueno, pareciera que hoy hay más calma y se está descontando ya. Mañana hay que estar pendiente también porque es la decisión de política monetaria de Inglaterra, la de Europa y también la de México y con esto ya cerramos el año en materia monetaria. Y bueno, también interesante lo que sucedió el día de ayer, Mario, los mercados influenciados justamente por el dato de la inflación en Estados Unidos, que por segundo mes consecutivo en noviembre disminuyó, estuvo por debajo de las expectativas. Y con esto, por ejemplo, un dato destacado, Mario, es que la gasolina y los autos y camiones usados empezaron a disminuir del precio y eran elementos que habían justamente, además de las rentas, los alquileres de vivienda, se habían incrementado mucho, todavía han presionado los niveles inflacionarios y que justamente se han disminuido. Para muchos ya pareciera que ya marcó un máximo la inflación en Estados Unidos, como sucedió en México y ya comenzaría a disminuir. Pero bueno, si no se atraviesa nada en el camino, Mario, esa debería de ser la tendencia de la inflación. Y también lo que sucede, estas declaraciones se me hacen muy relevantes, Mario, de la Organización Mundial de la Salud, que advierte que vienen tiempos muy difíciles para China en materia justamente de salud por el tema de esta situación, de esta flexibilización de las políticas de cero tolerancia por el COVID, donde bueno, pues al final del día se han detectado menos casos, Mario, pero también porque se han aplicado menos pruebas. Esto es interesante lo que sucede justamente en China y a ver si no hay otro atorón justamente económico para este país. Y el tipo de cambio cotizando en niveles de 19.57. Y fíjate, Mario, que el Banco de México siga o no a la Reserva Federal en sus decisiones de política monetaria ya generó una polémica entre analistas económicos que si bien coinciden en que la inflación muestra signos de estabilidad, todavía no se puede confirmar un cambio de tendencia. Se espera que el Banco Central, como te decía, aumente medio punto porcentual hoy y que mañana el Banco de México haga lo propio, un incremento menor a las decisiones previas de tres cuartos de punto, pero bueno, también en lo sucesivo es ver cómo se comporta la inflación y finalmente pues ver si hay una sincronía o no de las decisiones de política monetaria. Yo en lo personal, Mario, creo que sí el Banco de México debería de seguir justamente a Estados Unidos, a pesar de que en México comenzamos justamente desde más temprano a incrementar las tasas, pero al final del día pues hay una relación muy estrecha, no solamente comercial, sino financiera con Estados Unidos. También datos interesantes, Mario, Monterrey, Mazatlán, Los Cabos y Piedras Negras son en diversas categorías las ciudades más competitivas del país. Según el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, que explicó que de manera general en las ciudades mexicanas, fíjate, avanzaron las actividades relacionadas con el turismo. Se incrementó el uso de servicios financieros y en general aumentaron los sectores económicos activos en estas entidades, en estas ciudades, también y para la categoría de más de un millón de habitantes, después de Monterrey siguió Saltillo, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y el Valle de México. Así, en este orden, las que de plano no aparecieron, pues fueron ciudades que están ubicadas en el sur del país, Mario. A pesar de la inversión que está llegando con proyectos como el Tren Maya, como proyectos como Sembrando Vida y algunos otros, tanto de corte más social como de infraestructura, pues eso, la inversión no significa que van a ser estados más competitivos, ¿no? O sea, va a haber más dinero en la economía, quizá va a haber más empleo, y eso puede ser un buen inicio para que se generen condiciones de competencia, pero pues así como que sean competitivos para que venga la inversión extranjera, la inversión privada, que no sea del gobierno, como en este caso, pues todavía falta tiempo. No hay que construir buenos gobiernos también y además infraestructura para poner industrias, el gas, la electricidad, es decir, todo eso debe estar primero controlado para que entonces llegue la inversión privada y se hagan estados o ciudades más competitivas. Ya el norte sabemos que eso es muy competitivo, la cercanía con Estados Unidos, el Bajío y algunas otras zonas de México, el centro, obviamente la Ciudad de México, el Estado de México, pero, híjole, pues hay un rezago. Hay dos México, ahí sí, que el del centro norte y el del sur sureste, ¿no? Por supuesto, y eso era uno de los argumentos, Mario, que se habían dado justamente para el incremento de los días de vacaciones, ¿no? Esta discusión que finalmente se aprobó con 12 días, que no era necesariamente una recompensa a la productividad del país. Qué bueno que haya más vacaciones, creo que eso también tiene un lado de estímulo económico al mercado interno, porque quizás esos días los aprovechas de asueto, los aprovechas para viajar, consumir, etcétera, pero al final del día tienen que ir acompañados con estos niveles de productividad. Y fíjate que siguiendo con el tema del aguinaldo, Mario, utilizar este recurso, aunque pareciera lo contrario, no es un gasto, sino más bien una inversión. El primero es utilizar parte de este recurso, este dinero, en la mejora o mantenimiento de tu casa. Esto va a aumentar la plusvalía del inmueble y, de paso, pues te vas a sentir más cómodo en tu hogar. La segunda tiene que ver justamente con un tema que podría estar muy ligado a la productividad de la mano de obra. Y te explico, Mario, la preparación, educación y capacitación propia mediante cursos. Y es que fíjate que durante la pandemia la oferta de este tipo de contenidos aumentó y la buena noticia es que bajaron de precio. Entonces, hoy destinar una parte de nuestro aguinaldo para financiar esta capacitación nos puede dar posibilidades de encontrar un nuevo empleo o mejorar las condiciones del que tenemos actualmente. Y esto, pues al final del día, es un buen uso que podríamos darle al aguinaldo. Que, bueno, hay que recordar que el día 20 de diciembre es la fecha máxima para recibir esta prestación para los trabajadores. Sin duda. Bueno, ahí está otra recomendación de qué hacer con nuestro aguinaldo. Además de gastarlo y de comprar regalos, hay otras formas de utilizarlo. Gracias, Roberto Ailar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen miércoles. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas en una jornada marcada por la compra de activos de riesgo por parte de inversores y una menor inflación. Así, el Brent sumó 3.45% para venderse en los 80.68 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 75.39 dólares, una ganancia del 3.3. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 4.36% para ubicarse en los 64.67 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.35%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.80. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 7 centavos, el euro se ubica en 20 con 80, mientras que la libra se cotiza en los 24 con 20 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.26%, el Standard & Poor's ganó 0.73, mientras que el Nikkei sube 0.72%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Financiero Balnue con 13.65%, Megacable avanzó 13.13, mientras que Televisa se incrementó 6.39%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran CITES con 4.91%, Grupo Bafar perdió 2.96, mientras que Grupo FAMSA descendió 2.45%. Israel Morales, Herando Televisión.